Nadie, ¿viste tu cupón? Oh, ¿todo lo que ahorré? Con el Club Ahora Unimark obtienes beneficios ahora ya. Rince en polvo 2.7 kilos, 3 por 10.690 pesos. Ahorras 12.407 pesos. 80% de descuento en la segunda unidad de papeles higiénicos con Ford. Este mes compra 3 o más productos P&G. Registra o actualiza tus datos en unimark.cl y participa por un auto 0 kilómetro. Solo dicta tu ruta socio y aprovecha tu beneficio. Ahora ya.